qué tal amigos qué tal muy buenas buenas tardes buenas tardes a todos buenas tardes aquí en esta ocasión nos tocó transmitirles desde valle galeana por primera vez andamos por acá muchachos les comento pues que pues el rancho está de luto está de luto la familia la familia jiménez santa maría por el fallecimiento de doña doña jovita les comento pues que ella falleció el día de ayer el día de ayer falleció doña jovita buenas tardes oiga vecina de por aquí usted usted conoció muy muy bien a doña jovita así que bien al rato viene para acompañarnos como se llama usted o ya yo me llamo uno o ándele pues hoy pues sí muchachos este aquí nos encontramos en el rancho valle galeana en el municipio de arcelia acá en el estado de guerrero méxico le damos las gracias a a maximino que él fue el que nos invitó a su esposa erica maximino pues se encuentra él ahorita anda trabajando se encuentra allá en el estado de texas eeuu para las personas este este en vivo es para todas las personas que pues que aún no saben les comento nuevamente que doña jovita fallece el día de ayer en la ciudad de méxico nos comenta su esposo don francisco que el pasado martes por la noche se cayó de aquí ella salió al baño y se tropieza se cae en la oscuridad se cayó y pues de allí se empezó grave y ahí se la llevaron a aquí a arcelia y pues de ahí la trasladaron luego de arcelia se la llevaron a coyuca de catalán y pues este no no tuvieron respuesta de ahí se la llevaron luego luego la trasladaron a la ciudad de méxico vino una hija con con su yerno se la llevaron a la ciudad de méxico para ver si el fin de semana para ver si pues la lograban este curarla pero este pues no desgraciadamente no no tuvieron este éxito en eso fallece el día de ayer doña jovita el día de ayer martes martes ocho días tiene aproximadamente ocho días hoy que ella tuvo el pequeño accidente aquí en su casa en su casa señores este ella salió pues al baño ahí está el baño salió al baño y se tropieza no sé de repente la hallaron inconsciente aquí está el baño donde ella tuvo el el accidente por aquí el pasado martes por la noche como ven pues ya hay bastantes familiares amigos esperando la llegada de ella no tardan en llegar vienen de la ciudad de méxico ya viene la carroza con el cuerpo de doña doña jovita santa maría aquí hay familias buenas tardes oiga usted es familia de doña jovita o conocidos conocidos de aquí vecinos del rancho de aquí no pues este mis condolencias a todos ustedes la verdad pues este ahora sí que todo el mundo estamos tristes por pura familia puros amigos pues me imagino que convivieron bastante con doña jovita joven estaba doña jovita todavía dicen me estaba comentando un chico no tenía ni 60 años me estaba comentando un chico joven joven de repente si nos comenta un chico que le hicieron toda la lucha pero pues desgraciadamente no no pudieron pues salvarle la vida acá viene don don chico don chico buenas tardes buenas tardes pues nuevamente mis condolencias para usted y toda su familia ahí le están llegando bastantes comentarios como estamos transmitiendo en vivo don chico le están llegando bastantes condolencias de las personas que lo conocen y personas que aunque no lo conozcan pero pues están en su con usted don chico nos estaba comentando que pues ella se asiento aquí en el en el baño salió al baño y de repente ya la encontraron inconsciente inconsciente de allí se la llevó Arcelia y Arcelia le dieron el paso a Coyuca y ya en Coyuca no lo podemos mover porque se caminaba ya todos los aparatos hasta que hubiera un cupo en la ciudad de México no en chimpancín chimpancín porque no al último no se hubo que estaba saturado saturado chimpancín y ya después tuvimos que esperarnos para para ir a a México ahí va la misma y pues ya ya se la llevaron pero bueno se perdió se perdió tal vez se perdió tiempo pues exactamente se perdió tiempo y el tiempo no es un enfermo de esos es muy muy dilatado pues nosotros tanto bueno los doctores no los pero en realidad nos hubieran dicho luego que no podían no podían salvarle desde un principio le hubieran dicho pero como ya tenía todos esos aparatos no podíamos mover ya no la van sacar rica hasta que llegó la ambulancia de México la podíamos mover porque solo ellos traían lo necesario para darle lo que le estaban dando ahí en Coyuca y estamos gastamos hartos en cuestión de medicinas que todo todo lo que era de estarle dando con la sala el de abajo por la arriba Nancy llegaba cuando me dijo que en realidad la pasaron de medicina fuerte y que le llevaba riesgo antes antes de que le llevaba que era una medicina muy fuerte le estaban dando una medicina muy fuerte en el Camirano entonces ya le dijeron a mi hija que no le dio un embolio pero como se dio oh le dio como embolio pero tampoco estoy culpando al doctor con tal de entregarnos la vida le dieron lo más fuerte que había por eso yo que este ah quedó pues por lucha no quedó don Francisco a veces también pues no sabe uno ni qué hacer si dale algo fuerte o dale algo no muy fuerte a veces ya nos quedamos sin mi señora y 58 años tenía 58 años tenía doña doña jovita pues muchísimas gracias a todas las personas le están llegando bastantes palabras de condolencias don chico pues échele ganas que dios le le dé mucha fortaleza a usted y a toda su familia porque se quedó solito sin su pareja allá y en realidad pues este uno bueno yo nunca le he dicho que otra mujer que por decir que estuviera joven jamás va a ser como ella jamás y yo cuando me pasó a poder un consejo a alguien que lamentable la verdad es algo muy triste lo que está pasando alguien que es joven y que a veces se pelean y que piensan que la mujer no vale voy a decirlo así pero yo de mi mujer aquí no está por saber tenemos un denerito ya no me alcanzó a decir dónde están pero está dentro de la casa y tenemos que escurcar hasta el último rincón para ver ella era ahorrativa guardosa bastante aquí lo digo delante era muy ahorrativa mi viejita no pues por ahí va a estar en la casita y lo buscan con más calma y ella muy luchista mi señor mucho no demasiado que lamentable hombre todo siento su vida y lo que era conmigo y cuando yo venía a trabajar ya lo esperaba si y me decía te voy a echar las tortillas para comer calentito y nunca le dije apuerte no ya tengo ambrita y si no cuando yo llegaba ya era un horario que yo tenía de 10 me iba a las 7 de la mañana de 10 el que hacer que hiciera en el campo ya le decía a mi hijo o solo ya me voy porque ya son las 10 no esperaba un horario que a las 12 a la 1 no temprano temprano y ella llegaba si no tenía nada podía hacer quesercito y pues ayudarle como si pero si estoy ahorita son los momentos más difícil que va a pasar usted pero pues yo le pido a Dios que lo ayude y este y pues a los vecinos que por favor pues no lo dejen solo a don Chico hombre échenle la mano ahorita él está pasando por una situación bien difícil perder a su esposa pues no es nada fácil y vienen los tiempos más difíciles para don Chico pues échele gana yo no quiera que le pase lo mismo a un señor se murió de tristeza se murió de tristeza porque murió su esposa le voy a decir yo espero cooperar con mi familia con los vecinos que no darles molestia en el sentido de que yo me deprima que no coma si ahorita pero va a pasar yo creo con la échele ganas y usted en su mente y en su corazón guardese sus bonitos recuerdos que vivió con su esposa y pues ahorita le da Cristiana sepultura y pues nunca se olvide de ella a pesar de que haya fallecido vaya visítela al panteón llévele su ramito de flores y usted cuídese como mi mamá también se ha digo mi mamá no está conmigo pero yo sé que cambió de casita pues así mi señora cambió de casa pero yo ya sé dónde está yo sé poder platicar con ella y se desahogaron así es así es y yo tengo mucha confianza en no emborracharme y comer un poquito a mis horas con lo que sea pero pero al quererme yo quiero que mi familia no darle problemas que va a ir del señor pero solamente Dios lo que Dios me dé me dé de salud lo voy a diario y voy a agradecerle a Dios y a la Virgen que lo que me está dando como ahorita en este momento así es y sabemos y sabemos que sus vecinos su familia no lo va a dejar solo don Chico aquí le manda condolencias su nuera Erika dice condolencias suegro échale ganas dice todos vamos a salir adelante juntos le mandan un fuerte abrazo a sus nietos también de allá de Texas y también dice saludos para Chico un abrazo salir adelante de parte de Jaime Torres bastantes personas le están para que haya una mejora en el pueblo de Francisco porque no me conocen si le pusimos don Francisco ah ok ok es que aquí le dicen don Chico como a Mario le dicen Chico es don Francisco Jiménez don Francisco Jiménez delgado usted don Francisco es originario de aquí de este ranchito mire yo nací en la comunidad acá para Valle Luz más que mi papá era de de San Miguel y mi mamá era de aquí entonces en el tiempo de Temisco en su juventud se consiguieron y hubo un momento que mi padre ya no falleció en San Miguel y ya me ubiqué aquí con mi madre que también ella sí era originaria de aquí de este pueblo oh ok y también me comenta don Francisco que su esposa era originaria del cubo del cubo pero ya cuando se casaron se vinieron para acá cuántos años si nos comenta don Francisco cuántos años mire como 38 años oh 38 o yo me la llevé más bien de 18 años de 19 yo ya tenía pues me la llevaba con 20 años oh o 19 pero yo lo que en esos tiempos pensaba no hacerle un daño sino ser feliz si Cristal Castro dice somos paisanos con don Francisco posiblemente sea de por acá si gracias yo acepto todo lo que Leopoldo dice un fuerte abrazo para don Francisco eh pues a tanta gente le está comentando don Francisco gracias bueno vamos a dar un pequeño recorrido vamos a grabar creo que aquí hay más este familia no de hermanas si no mi hermana ah de hermanas de ella si gusta el aparatito de usted ahí están las cocineras de entrevistas para allá para acá si 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 claro que si condolencias a Maximino también allá que nos mandó aquí está su hermana hermana doña Jovita ellas y estas son las de mi piñada oh son las que venían la pasajera venían ahorita en la pasajera de dónde venían ustedes yo vengo de Hacienda Nueva de Hacienda Nueva está lejos de Hacienda Nueva donde está Hacienda Nueva un poquito de ahí sacarse una dulce de vecta oh y usted venía también de allá no yo soy de aquí de aquí oh bueno pues mis condolencias oiga su hermanita y usted vecina de aquí del rancho yo soy de aquí de ahí ok no pues ¿cómo se llama usted? Custodia Santa María doña Custodia con dolencia doña Custodia ¿cuántos hijos te dejó doña Jovita? tres tres tiene a Maximino y Jessica a Jessica y Francisco y a Francisco igual que su Francisco ¿dónde están ellos? ¿Maximino? están en el norte Maximino es uno sí ¿y Francisco está en el norte también? no ese aquí aquí entonces nomás él está en el norte en la Ciudad de México su hija Jessica es la que anda va a llegar con ella fue la que fue a curarla pues allá ¿y dónde vive en la Ciudad de México? Jessica bueno pues muchísimas gracias por las palabras pues sí muchachos aquí nos encontramos en Valle Valle Galeana no sé si así lo conocen como Valle Galeana o le dicen Galeana Valle Galeana muy cerca de Santo Tomás de el Cubo les comento pues que les comento que Doña Joguita falleció el día de ayer para las personas que nos puedan venir a acompañar bueno pues aquí los esperamos para que nos acompañen a darle el último la velada ahora la vamos a estar velando y mañana será el sepelio aquí está uno de sus hermanos buenas tardes oiga mis condolencias a usted a toda su familia usted aquí vive oiga no vivo en Morelos ahorita en Morelos sí y llegó apenas ahorita o la noticia me vino qué triste oiga se vino a pues a acompañar a su familia claro ya tenía tiempo que no miraba a su hermana o apenas no hace 15 días 15 días y qué bueno que Dios le dio la licencia de venir a abrazarla aunque sea por última vez qué triste mano imposible no tengo palabras ya está bien no échale ganas hermano ¿cómo se llama usted? Miguel don Miguel ahí está don Miguel este triste Agüital pues totalmente destrozado por el fallecimiento de su hermana acá está pues uno de sus vecinos también ¿verdad vecino? yo soy Temisco porque la señora es una buena gente para un papá y aquí estoy acompañando después qué bueno que vinieron a acompañar a la familia hombre el Chimino me conoce muy bien el Temaco oh Chimino sí se llama Maximino pero le dicen Chimino Chimino sí oh ok estamos acompañando yo soy de Temisco ¿de Temisco? ¿está lejos de aquí Temisco? es cerca 10 minutos 10 minutos otro ranchito que se llama Temisco municipio de Arcelia municipio de Arcelia sí Temisco bueno pues qué bueno que andamos por acá conociendo estos lugares sí allá está el don por aquel lado mira también ¿cómo llama el señor que está allá? el de acá está acá atrás ¿cómo se llama el señor? Don Milio Catalán Don Milio Catalán Don Milio Catalán vamos a grabarle la cocina dijo que le grabara vamos a grabarle este la están este creo que preparando a ver si me llega la señal hasta allá preparando este una comidita para las personas que pues que van a acompañar que están acompañando híjole a ver si me llega la señal porque pues sí está está retirada la la señal acá están preparando la comida buenas tardes oiga oh acá están toda la familia ándele mira ahí están preparando lo que es este el pollo en chileajo para las personas que van a venir a acompañar acá tienen otro otro perola hasta el tope de comida preparando la comida para las personas que nos van a acompañar acá tienen más comida pura pura familia oiga ustedes o amigos de la señora amigos de aquí del mismo rancho sí se les fue doña Jovita hombre se fue la señora déjame pues sí se quedó la cocina solita la cocina de doña Jovita sí quedó solita pero bueno ahorita aquí están sus hermanas aquí están sus hermanas así es pues sí muchachos aquí estamos en en Valle Valle de Galeana sí es muy bueno voy a regresar para acá porque se me va la señal fuerte abrazo para toda la familia doña Jovita aquí está la cocina la señal se traba vamos a regresar acá donde está la señal así muchachos ya regresamos la señal se nos ve pausado pero ya estamos de regreso gracias a todos los que están compartiéndole en vivo muchísimas gracias nuevamente les comento aquí nos encontramos en en Valle Valle Galeana en el municipio de Arcelia amigos ya no tardan en llegar con doña Jovita condolencios para Maximino y para toda su familia Bueno muchachos este en un ratito más nos conectamos en cuanto lleguen con doña Jovita nos conectamos ahí para que den aviso a las familias que todavía no saben aquí estaremos velando a doña Jovita en su domicilio conocido aquí en Valle Galeana hoy por la noche y al parecer creo que mañana va a ser el sepelio ¿verdad don Francisco? no sabemos si va a ser temprano o en la tarde pero más tarde les avisamos muchachos les confirmamos a qué hora va a ser el sepelio gracias a todos le están llegando bastantes palabras de condolencias a don Francisco bueno muchachos me despido en un rato más me conecto con ustedes para seguirles grabando todo lo que está pasando gracias que Dios los bendiga fuerte abrazo para todos tanto amigo vamos acá